Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarle nuevamente. Le doy la bienvenida a esta segunda edición de su noticiero Conexión Total. ¿Qué le parece si iniciamos con la información más relevante hasta el momento? El 9 de diciembre. Integrantes de la organización Sin Techo, Sin Tierra y Sin Trabajo cerraron la calle 8 entre Hidalgo y Matamoros en esta ciudad. Exigen solución a las denuncias contra el delegado de Fonaes, Edgar Vargas, a quien responsabilizan además de la muerte de dos campesinos del municipio de Bustamante. Con 46 días de permanecer en plantón frente a las instalaciones del Palacio Federal, los campiranos del cuarto distrito exigen a las autoridades federales y específicamente a la Secretaría de la Función Pública investigue el paradero de 180 millones de pesos que presuntamente fueron desviados a través de créditos fantasmas. Afirmó Medina Bernal que no habrán de retirarse de la calle 8 que permanece cerrada por algunos manifestantes desde temprana hora provocando un caos vial en la zona centro de la capital de Tamaulipas. En otra información, la mayoría de los municipios de Tamaulipas no han cumplido con las obras de saneamiento de sus aguas residuales, por lo que continúan contaminando los ríos y lagunas con este tipo de desechos. Esto lo afirmó el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Efraín Rodríguez. Dijo que en estos momentos ya se trabaja en un plan para lograr el saneamiento del río Bravo, por lo que se han firmado cartas compromisos con los ayuntamientos fronterizos y las industrias ubicadas en esta zona para que bajen los niveles de contaminación. El delegado de la Profepa sostuvo que se está trabajando para que el próximo año se logre un importante avance en el saneamiento de estos ríos. En más noticias, en seis años, 9.000 unidades del transporte público causaron baja y aseguró el director general del transporte público, Armando Núñez, que en esta administración se logró el 71% de modernización de este servicio. El funcionario consideró que el 30% restante para lograr la totalidad de modernización se debe a los cambios que continuamente se van adquiriendo conforme se presentan defectos en los microbuses y camiones. En información del sur del estado, el tercer y último informe del gobierno del alcalde, Óscar Pérez Inguanzo, se llevará a cabo de manera austera en plena sesión de Cabildo el próximo martes 14 de diciembre, así lo anunció la primera autoridad. El jefe edílico reconoció que se quedaron temas importantes en proceso, como la ampliación de la avenida Universidad, la remodelación de los mercados municipales y el término del proyecto del canal de la cortadura, esperando que se les dé seguimiento por parte de la administración local que está por entrar. En información nacional, un helicóptero Bell 112 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal se desplomó en el transcurso de la tarde cerca del penal federal de Villaldama, donde cuatro ocupantes perdieron la vida y dos más resultaron heridos debido aparentemente a las condiciones adversas del clima. El accidente fue reportado ayer a las 16.30 horas y ocurrió a 500 metros del penal de Villaldama en un terreno baldío de la congregación Rancho San Carlos. En información de los espectáculos, la actriz mexicana Salma Hayek reveló a una revista que se fue de mojada a Estados Unidos. La hora estrella de Hollywood declaró haber sido una inmigrante ilegal, aunque aclaró que lo fue por poco tiempo. Además, agregó que le tocó la peor época de todas en cuanto a la discriminación racial en Hollywood. Salma Hayek se abrió para la edición española de la revista V, a la que comentó que para los productores y directores de cine norteamericanos era inconcebible que una mexicana fuera protagonista. Las declaraciones de Hayek han sido retomadas por los medios norteamericanos debido a la ola de anti-inmigrantes en Arizona. En la nota deportiva, el barcelonista Leonel Messi ha sido el protagonista este jueves en un encuentro con 63 niños de 11 colegios de Barcelona programado por la UNICEF en el que el argentino se ha sometido a las preguntas de los más jóvenes, la mayoría de ellas en torno a los problemas de la infancia. Como embajador de buena voluntad de la UNICEF, el astro argentino ha participado en el acto más notorio del programa Enredate, impulsado por esta organización humanitaria y encaminado a dar a conocer los derechos de los niños y la ausencia de estos que padecen más de 100 millones de jóvenes en todo el mundo. En el turno de preguntas, pocas de ellas relacionadas con su profesión, el jugador ha dicho que no tiene ni idea de lo que hará cuando abandone el fútbol, fecha que aún ve muy lejana. Hasta aquí la información más relevante. Lo invito a permanecer bien informado a través de su portal Conexión Total. Que tenga un excelente día. Nos vemos en la próxima.